A ver, arreglamos por aquí mi techito, un poquito de este lado, a ver, ay, chanfli me caí, a ver, vamos a subir por aquí arriba, ay, está muy difícil arreglar el techo, a ver, por aquí, la cajita, golpeamos por acá, de este lado, ¿cómo? ¿quién está tocando mi puerta? A ver, chanfli, a ver, vamos a ver por aquí, ahhh, Bowser, ahhh, hola gatito, no, no te preocupes, no, no vengo a hacerte daño, ¿qué, qué, qué pasa, Bowser, por qué vienes a tocar mi puerta si tú siempre me vienes a hacer daño? No, no, no es por eso, es que me di cuenta que pelear por una chica es una tontada, esto jamás se haría, entonces te traje este regalito para decirte que me gustaría ser tu amigo, ya, ¿me quieres ser mi amigo con un regalito, Bowser? Así es, gatito, así es, pero pues ahorita te los doy, no, no hay afán, te quería invitar a mi casa porque pues hay un evento súper épico, ¿te gustaría ir? A un evento súper épico en tu casa, pero, ¿por qué me invitas a mí nada más? No, no, tú no vas a ir solo, van a ir todos los de Brookhaven, chanfli, que eso sonaba bastante sospechoso, una fiesta donde solo voy a ir yo, pero, ¿va a ir todo el mundo de Brookhaven? No, los de Brookhaven está Maxi Marvin, algo así, uno que se llama Pabónic. ¡Ay, el Pabónic! Oye, ¿y también será que vaya a ir la señorita Cartulina y el señor Don Juan? Así es, así es, son los invitados especiales, son los más épicos de aquí. Chanfli, yo siempre veo los videos de esos dos, el de don señor Don Juan y la señorita Cartulina. Sí, y acuérdate, ahí también soy euro. Chanfli, sí, es cierto, soy euro, y también el negruzco, no sé, la contienen, hacen un equipo súper épico, entonces sí, sí, quiero ir. Bueno, entonces vete por acá, gatito, pero cierra tu puerta que la has abierto. Pero se cierra solita, es automática. ¡Wow! Buenitima, vente, sigo por acá, cambié mi casa porque... Oye, pero tu casa se ve diferente. Sí, sí, así es, la cambié porque merece algo especial para ti, mira. ¿Cómo? ¿Cambiaste de tu casa para hacerla especial para cuando venga yo? Ah, sí, vente por acá, gatito. Chanfli. ¡Ay, esta zona se ve bastante terrorífica! No, no te preocupes, gatito, por aquí es la fiesta, ven, baja. ¿La fiesta es aquí debajo? ¡Wow! Ajá, mira acá, es la zona del DJ y todo eso, súper cool. Ah, pero qué épico, se ve muy bonito. Oye, ¿será que también aquí a la fiesta venga el este, cómo se llamaba? ¿Don Gato? Bueno, sí, Don Gato, pero yo decía el otro, el que es como, ¿cómo era? Señor, ¿señor qué? Señor... El señor Trucita, ese es el que siempre anda en truzas. Ah, señor Trucita, ese sí va a venir aquí, vente por acá, señor Trucita, te está esperando, vente por ahí. ¿Me está esperando el señor Trucita por aquí? ¿Dónde está el señor Trucita? Espera, espera que está con la Pamela, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Sí, cierto. Oye, ¿pero dónde está el señor Trucita? Tengo por ahí unas truzas para darte. Chancly, no lo veo. Este es mi trampa, Gato. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué trampa? ¿Pero, y este lugar? Ahora ya no tienes escapatoria. Pero, no puedo salir. ¡Va a usar, ábreme! Intenta todo lo que quieras, Gato, jamás podrás salir. Y ahora sí, te cuento mi plan malvado. Estás atrapado aquí porque tú eras competencia para mí. Ahorita nadie se entrometerá en mi camino para poder ser el esposo y la princesa Kimmy. Chancly, pero, oye, ay, ¿por qué se me olvidó mi martillo en la casa? ¡Quiero salir de aquí! ¡Déjame salir, por favor! No, Gato. Ahora sí me lo permites, voy a hacer cosas muy malvadas. Hasta luego, Gato. Chancly, no me hagan container. Bowser me acaba de encerrar y me engañó con que iba a hacer una fiesta. Con el señor Don Juan, con la señorita Cartulina, con el señor Trucita, que siempre anda con su truza. Ay, no puede ser posible. ¿Qué voy a hacer? Tampoco no está por aquí, soy euro. Ni tampoco negrosco. ¿Dónde se metió todo el mundo? Bueno, estoy pensando que soy el único en esta casa y que ahora no puedo salir de acá, chicos. ¡Uy, pero ya sé, chicos! Ay, a Bowser se le olvidó quitarme mi celular. No me la contener. A ver, lo tengo por aquí. Vamos a ver mis contactos. A ver, ¿por acá? Uy, le voy a llamar a la princesa Kimmy, chicos. Que me saqué de aquí cuanto antes. A ver, buscamos su número. Lo marcamos por acá. ¡Bueno! Hola, gatito. ¡Qué milagro que me llames! Princesa Kimmy, estoy en peligro. Estoy muy en peligro. ¿Qué? ¿Cómo que en peligro? Ay, seguramente volviste a atorar al baño, ¿verdad? Ay, gatito. Tú y tus tacos de suaperro siempre con lo mismo. Ay, chafre, sí. Come otra vez tacos de suaperro y está tapado mi baño. Pero no es eso. Es otra cosa. Ay, gatito. No es eso. Entonces, ¿qué es? Pues que... Ay, Bowser me hizo una trampa y ahora me tiene secuestrado en su casa. ¿Qué? En su búnker raro que construyó. ¿Cómo que Bowser te tiene secuestrado, gatito? Pero, ¿en qué momento? Si tú no confías en él, ¿cómo sí que te secuestro en su casa? Pues es que dijo que iba a ser una fiesta con mucha gente súper epiquísima. Pero no había nadie, solo estoy yo. Gatito, pero ¿cuál gente epiquísima? Si tú no te hablas con ninguno de esos, ¿cómo por qué querías estar con ellos? Chambly, sí es cierto. Bueno, pues nada más para vernos así de lejitos y decir, chambly, es lo que se perdieron. Pero bueno, no importa. Oye, ¿será que me puedas...? Ay, se me está yendo la señal. ¿Hola? ¿Hola, gatito? Te escucho un poquito entrecortado. Oye, necesito que me salves. No podemos hablar mucho porque creo que ya no tengo muchos datos. Te mando mi ubicación y ¿me puedes ayudar, princesa Kimmy? Está bien, gatito. Yo voy en camino, ¿está bien? Chambly, chambly, a ver, déjame... Te mando ahí la ubicación. ¡Listo, ya te mandé la ubicación, princesa Kimmy! ¡Córrele! Ok, ya me llegó, gatito. Allá voy, espérame. Vamos, vamos. Ay, chambly, sí me cortó otra vez la llamada. Ay, no me pasa nada. Ahora solo esperemos que venga la princesa Kimmy, chicos. Ay, no, no, no. No quiero estar aquí encerrado. Me da muchísimo miedo. Ay, no, no. Ojalá que se apresure. Ay, yo quería solamente venir a una fiesta y ahora estoy encerrado con unas lechugas. ¡Dame la container! Gatito. ¿Cómo? Gatito. Gatito, ¿dónde estás? Gatito. Oh, princesa Kimmy, estoy acá en el vientre. ¡Mírame! Gatito. Ay, ay, me tropecé. Ay, chambly. Gatito, ¿dónde estás aquí? Ay, estaba muy preocupada. No sé cómo Bowser fue tan tonto de dejar la puerta abierta de su casa. Chambly, sí, sí, he ido bastante mesito. Pero, ay, esta vez no fue tanto porque logró encerrarme. Ay, es cierto. Ay, no. Entonces, ¿ahora cómo puedo abrir eso? Bueno, lo importante es que traje un arma. ¡Oh, qué buena! Pero, ¿será que eso sirve con esta cosa? Porque se ve que es bastante, como que resistente. Bueno, no perdemos nada intentándolo. Ok, a ver, déjame. Apártate de ahí. Voy a intentar abrirlo con eso. Chambly, a ver, está bien. Ay, princesa Kimmy, esperemos que se pueda abrir. ¡Dale a la de tres! ¡Tres! ¡Una, dos, tres! ¡Pégale! ¡Boo! ¡Le estás pegando! ¡Dale, Maduro! ¡Le estoy dando, gatito! Pero... Ay, 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 no. Gatito, ¿no se rompió? ¡Dóme la container! Oye, pero yo vi que Bowser hizo algo del otro lado. No sé qué es lo que estaba haciendo, pero con esa cosa pudo abrir esta puerta. Ay, gatito, este... Bueno, esto es algo como que raro, ¿no? Mira esta cosa de acá. A ver, ¿y si la toco? ¡Ah, qué buena, princesa Kimmy! ¡Lo lograste! Gatito, se abrió así. ¡Qué inteligencia! ¡Qué cosa tan rara estas nuevas tecnologías! Sí, cierto. Como tecnologías de... De popodrilo. Sí, algo así, pero... Gatito, tenemos que irnos rápido. No vaya a ser de que Bowser venga. Sí, cierto. Tenemos que escapar cuanto antes. Vámonos, princesa Kimmy, que esto es una trampa. Vámonos, pero gatito en silencio. En silencio no vaya a ser que nos escuche. No vaya a ser que esté por aquí. Vamos a ir despacito. Así avanzando. Por acá. Ay, no, no, ya tenemos que salir de aquí cuanto antes, princesa Kimmy. A ver, pasamos por acá. Ahora de este lado. ¡Uy! Creo que no está, princesa Kimmy. ¡Nos salvamos! ¡Uy! Lo hicimos, gatito. Entonces, vámonos de una vez. A ver, vamos ahora por... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Poser! ¿Qué estás haciendo por fuera, gato? ¡Ay, ay, ay! ¡Nada! ¿Qué estamos haciendo? ¡Ven aquí! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡No puede ser posible! ¡Me quiere hacer chiricuazo! ¡Ven aquí, gato! ¡Te voy a destrozar! ¡No puede ser! ¡No olviden, todo mundo, dejar su like y suscribirse! Y también suscribirse al canal de mis amigos en la descripción. ¡Vamos! ¡Ya te voy a atrapar! 45 por ciento. ¡Señor de laüyera experiencia! ¡Vamos! ¡Nos volvamos! ¡Nos volvamos!